Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol Seguimos con las eliminatorias asiáticas Quinta y sexta fecha ya empieza a definirse Quienes están cerca de pasar a la tercera ronda de estas eliminatorias Seis selecciones solamente ganaron los dos partidos que se han disputado en esta fecha FIFA como te decía Y ya hay cuatro selecciones que te voy a comentar al final del video Que solamente pueden aspirar a conseguir un segundo lugar Y ahí si pasar a la tercera ronda A propósito una vez también que terminemos de ver todos los goles Ya vamos a empezar a armar la tabla de los segundos Recordando que los cuatro mejores segundos o quizás también el quinto Pasan a la tercera y fase definitoria de estas eliminatorias Hubo partidazos Les te prometo para que veas el clásico de Medio Oriente Irak contra Irán También Arabia Saudita y Uzbekistán Jugaban un partido trascendental en la lucha por el grupo D Y además el clásico territorial Se enfrentaron Malasia y Tailandia Estos dos países vecinos jugaron un partidazo en el grupo G Y la polémica de la fecha Oman e India ¿Fue gol en offside o no? El que convirtió en conjunto local Me lo vas a comentar acá abajo en los comentarios precisamente de este video Como siempre te comentamos cuatro equipos que no pudieron hacer de local en su territorio Siria le fue muy bien jugando en los Emiratos Árabes Unidos Irak el clásico con Irán Lo tuvo que ir a disputar a la ciudad de Amman En Jordania además Yemen y Afganistán También tuvieron que salir de su país En la gran mayoría de estas ocasiones Es debido a las guerras civiles Y a las protestas que se están dando en estos países Y es por eso que tuvieron que salir de su territorio Pero se terminaron las palabras Nos metemos para ver Todos los goles eliminatorias asiáticas Quinta y sexta fecha Viajando por el fútbol Todo comenzaba con el penal de Rachel Que Faisal adivinaba la punta Pero después iba a llegar el primer tanto de Filipinas El australiano Ramsa y a los 52 Y a los 68 El remate de afuera El cabezazo, el travesaño De vuelta La empujaba el suizo Stro Descontaría sobre el final Con este zablazo Hassan Nice La victoria de Filipinas Partido de la fecha En el grupo A Siria y China Jugaban en los Emiratos Árabes Unidos Y el primer tanto del partido Osama Amari El hombre al aguada Ponía el 1 a 0 Empataría Cuando no Uley de Caño Para poner las cosas de manera transitoria 1 a 1 Y la victoria importantísima para Siria En contra Sang Limpen Ganó Siria Triunfo como dijimos De mucha trascendencia para quedar puntero Y en el cierre ya en el inicio de la sexta fecha Maldivas ganaría 3 a 1 Primero Alizamo a los 23 En contra Niklau a los 38 Descontaría El hombre nacido en San Diego Estados Unidos Para Guam Con este cabezazo Al segundo palo John Matkin Sellaría Sobre el final Alias Fak La victoria de Maldivas En el duelo de Islas Frente a Guam Y en el cierre ahora si De la sexta fecha Siria para ser único puntero Puntaje ideal La empujaba Guar Salama Ganó Siria líder con 15 China 7 Filipinas 7 Maldivas 6 Sierra Juan con ningún punto En el grupo B La goleada 9 a 0 de Kuwait El primero Josef Nacer a los 22 De afuera del área Golazo De Alanzari a los 42 Más tarde ya en el complemento Empezaría el show de Kuwait Al Faneni 3 a 0 de manera transitoria Otra vez Jugando entre los centrales La pinchaban Al Motagua Marcaba los 10 del complemento Trastabillaba al defensor Y Josef Nacer Otra vez El hombre del Al Kuwait Ponía el 5 a 0 transitorio Llegaría al 10 Faisal Alarbi Para incrementar la diferencia La terminaba empujando Alcadi Después Tras este gran pase Encortada Wichwan A los 77 En contra De Coraria Con el noveno gol Faisal Al-Asemi Fue goleada de Kuwait Por la misma fecha Australia Ganaría de visitante Cuando no Adam Taggart El único tanto del partido Y en el inicio De la sexta fecha Ganaría Kuwait Con este gol De Al Motagua El capitán Y también En la sexta fecha Cerraron Jordania 5 Taiwán 0 Faisal a los 4 Abría la cuenta Al Erzán Después de este remate Fortísimo Al segundo palo Al Arab A los 43 Si de cabeza También Favorecido Después del palo Ponía el 3 a 0 Transitorio Aldorou De tiro libre Y decoraría También esta victoria Faisal De vuelta De sobre pique Ganó Jordania La tabla Entonces Australia 12 Kuwait Y Jordania Con 10 Nepal con 3 Taiwán con ninguno Grupo C Para empatar sin goles Hong Kong Y Bahrein La primera A las Watt Para el conjunto Visitante La más clara De Hong Kong Este cabezazo De atrás Lo tuvo cerca Tan chuncloc Empataron 0 a 0 Hong Kong y Bahrein Por la misma fecha El clásico de Medio Oriente El partido más esperado Iba a abrir la cuenta Para Irak Jugado en Jordania Después del rebote Del arquero de afuera Lo convertía Mohanad Ali A los 11 Empataba A los 25 Hamad Noura Loli Tapado al arquero El hombre del Persepolis Del conjunto local Y después Irak Se iba a quedar Sobre la hora Minuto 47 Del complemento El cabezazo Gol de Irak La victoria Abbas Alá Abbas Se quedó El conjunto de Medio Oriente Con el clásico Después Hong Kong Iba a ganar 2 a 0 Jajames A los 20 Para abrir la cuenta Y sobre el final Roberto Junior El brasileño naturalizado 2 a 0 La victoria de Hong Kong Sobre Camboya Irak y Bahrein Iban a empatar Sin goles La más clara Mohanad Ali Para Irak Nada podía ser Y después El remate El hombre del hombre Penal a los 23 A los 56 También de penal Yukurov Para que Uzbekistán Sueñe y siga siendo líder Lo iba a empatar A 6 del final Salman Alfaraz Con este remate Favorecido en el rebote Y cuando todos pensaban Que esto era empate Lo terminaría Ganando Arabia Aldawatsari La pinchaba Ganó Arabia Triunfo importantísimo En la lucha Por el primer puesto Cierre de la sexta fecha Ganaba Singapur Con este derechazo Ixan Fandia A los 19 Ganaba el conjunto Que esta vez Vistió de celeste Otra vez Hafiz Nor Para que Singapur Aumente las diferencias Ya sobre la hora No le iba a alcanzar Nacer Al Gawasi Descontaba Ganó Singapur 2 a 1 Chocaba Uzbekistán Con Palestina Y otra vez Uno de los máximos Goleadores De estas eliminatorias Shomurodova A los 18 De cabeza El 1 a 0 Transitorio Iba a sellar La victoria Para el conjunto Uzbeco Otra vez Cuando no Shomurodova Ganó Uzbekistán 2 a 0 Sobre Palestina La tabla Todo muy parejo Uzbekistán 9 Arabia 8 Singapur 7 Yemen 5 Y Palestina 4 Omani va a conseguir Un triunfo importante En sus aspiraciones Por quedarse con el primer puesto El golazo De afuera del área De Mojiz Jogar Ponía el 1 a 0 De manera transitoria La empujaba Al mandar Ya en el complemento Y en el segundo tiempo Después de este rebote Arshad Al-Alawi A 12 del final Recientemente había ingresado Descontaba Biplo Hamed Así de primera Al palo izquierdo Y después El cuarto Para el conjunto local Al-Idi Así la acomodaba Y la ponía junto Al palo La respuesta débil El arquero Golió Y ganó Oman Que se quedó Con esta victoria Por 4 a 1 En la misma fecha Del mismo grupo Entonces Afganistán Miren Con este golazo De Selfie Nari El hombre australiano Sobre el final Del primer tiempo Lo festejaban Era todo victoria Era toda felicidad Pero apareció Dunguel A los 48 Del complemento Empató India Con Afganistán 1 a 1 En el inicio De la sexta fecha Afganistán pudo Pero no pudo Ante Qatar De penal Akram Afif El hombre Cuyo pase Pertenece Al Villarreal De España Ganó Qatar 1 a 0 Como visitante En Tayikistán Se quedó Con esta victoria Importante En la lucha Por el primer puesto Y después Oman Iba a derrotar En un partido Con polémica A la India La salida De los equipos Mucha gente De Oman También de la India Que llegó hasta Muscat El penal El penal de Al Ghazani Que iba por arriba Del travesaño Pero después Este pase En cortada Estaba o no En offside Apareció Al Ghazani A los 33 La victoria Para que Oman Este cerca De Qatar Qatar líder 13 Oman 12 Afganistán 4 India 3 Bangladesh De hecho Un punto Japón Iba a conseguir Una nueva victoria En el cierre De la quinta fecha Primero de penal Mino Mino El hombre del Liverpool A los 41 Y a los 54 De tiro libre De pique Al palo del arquero Araguchi El jugador del Hannover Alemán La victoria de Japón Se iban a matar a goles En Mandalay Myanmar Y Tayikistán El primero Llegaba a los 10 minutos Por Lanmán De rodilla Para poner el 1 a 0 Pero empataba rápidamente Salilov de penal A los 41 De la primera parte también Después de este derechazo Que controla bien el arquero En el rebote Lanmán Ponía el 2 a 1 El 3 a 1 Ya los 3 del complemento 2 a 1 De derecha cruzado Descontaba Farcote Basiev Después Llegaría El cuarto Mahun Para ya Dejar sin chance Tayikistán Que igual iba a tener Otra vez con Salilov El 4 a 3 No le alcanzó En la sexta fecha Iban a empatar En Bishkek Kirguistán y Tayikistán El primero El conjunto visitante Lo marcaba Ergachev Y lo iba a empatar A 7 del final Kosubaev Después de este rebote La empujaba 1 a 1 No le alcanzó A Kirguistán Y en el duelo De los que están Abajo de la tabla Myanmar iba a ganar Como local Con el remate De La Ing A los 17 De afuera del área Lo celebraron Lo festejaron Victoria de Myanmar Japón líder Puntaje ideal El 12 Kirguistán Kirguistán Con el triunfo Con el triunfo Ante los Emiratos Árabes De afuera del área Van Halid Cierro la victoria 2 a 0 De Malasia Sobre Indonesia Cerraron Empatando 0 a 0 Lo tuvo Chanatip Controló muy bien Landan con las piernas Y después la más clara De Vietnam Centro al área El cabezazo Gol Tien Dung Pero había falta Sobre el arquero No lo griten Terminaron Empatando 0 a 0 Vietnam Y Tailandia La tabla De posiciones Vietnam 11 Malasia 9 Tailandia 8 Emiratos Árabes 6 Indonesia Ningún punto Y en el grupo H Iban a empatar Corea del Sur Y Líbano 0 a 0 El remate de Son Cerca del palo derecho Después lo iba a tener Grady Pero atajó muy bien Kim Sung Y también lo tuvo nuevamente Kim Ching Sung De cabeza Apegó en el palo Se lo perdió Corea Fue empate 0 a 0 También por la quinta fecha Ganaba Turkmenistán Sobre Corea del Norte Titoba A los 23 Error en el arquero Yamanova El capitán El 2 a 0 Llegaría el 3 a 0 Arza Jedou De afuera Después de la que controla El arquero Se equivoca La termina empujando El hombre entonces Con este golazo Iba a descontar Kwan Song A los 90 Y tuvo una chance A los 92 de penal Pero no pudo Kwan Rion El jugador que juega en Austria Controló bien el arquero De Turkmenistán Así lo festejaron El conjunto que en la sexta fecha También como local Iba a ganar sobre Sri Lanka 2 a 0 Va Simova A los 44 Y a los 59 A Nurdilleu Luego otro empate 0 a 0 Para cerrar El grupo H El remate Lo iba a tener Jong Ilwan Se iba cerca del palo Después Haidán Después de que haya un rebote No la puedan sacar Le queda el remate El número 10 El taco El arquero controla Y el jugador En Elwe El 9 de Líbano Lo tuvo El jugador que juega en la tercera Alemania Turkmenistán 9 Corea del Sur 8 Líbano 8 Corea del Norte 8 Sri Lanka 0 Viajando por el fútbol Se terminó entonces Quinta y sexta fecha Del fútbol asiático Solamente quedan Tres partidos Para algunos conjuntos Y cuatro Para otras selecciones A modo de repaso Para que ustedes sepan Las cuatro selecciones Que ya no tienen chance De ser primero Y solo pueden aspirar A ser segundo Y después sí Intentar pasar La tercera ronda India Indonesia Guam Y Camboya Ya solamente Pelearán Por el segundo puesto Y también Para lo que es La clasificación A la copa asiática Además Tres equipos Han sido los mejores Hasta este momento Siria Ganó los cinco Que jugó Australia Y Japón Ganaron los cuatro Encuentros Que disputaron Con la salvedad De que Japón Tampoco recibió goles Sumado a esto Hay otras seis selecciones Que están invistas Que no perdieron Ningún partido Pero sí que han registrado Algún que otro empate Como IAC Bahrein Arabia Catar Vietnam Y Corea del Sur Y además Hay dos equipos Que están líderes En su grupo Como ustedes vieron Que son Turkmenistán Y Uzbekistán Perdieron algún partido Pero también Ahí ya empezamos A tener un lote De 11 equipos Que a esta altura Serían los que están Más cerca De pasar A la siguiente Instancia Les prometimos Entonces La tabla De los segundos Así se encuentran A esta altura De las eliminatorias Oman Clasificando Con 12 puntos Encabezando La lista de segundos Kuwait Malasia Bahrein Corea del Sur Arabia China Y Kirguistán Y Kirguistán ¿Por qué Hice hincapié En Corea del Sur? Porque Corea del Sur Hoy estaría Clasificando A pesar de ser El quinto segundo Porque Qatar Es primero Y libera Un lugar Para los segundos En caso De que Oman Pase y se quede Con ese grupo Qatar cae En la tabla De los segundos Y Corea Sí Corea del Sur Se estaría quedando Eliminada De Qatar 20 a 22 Además de Arabia Saunita Otro de los candidatos Que hoy A esta altura Se estaría quedando Eliminado Todavía falta mucho Y eso Lo vas a seguir viendo En Viajando Por el Fútbol Como siempre En la producción Julián Prejty Gracias a todos aquellos Que nos están dando Una gran mano En lo que es Viajando por el Fútbol No te pierdas Los próximos programas Suscribite Dale like Activa la campanita Para saber Cada vez que vamos Subiendo Un nuevo video Ah Y ya te prometo Se viene El ciclo de entrevistas Se terminaron los goles Arrancamos con el ciclo De entrevistas Con el ciclo De especiales Esperando ya Por una nueva fecha FIFA Seguramente Entre septiembre Y octubre Del año 2020 Podamos llevarles Un nuevo Show de goles Todo esto Y mucho más Lo seguís viendo ¿Dónde? Acá En Viajando Por el Fútbol Subtitulado por Júlio